La participación juvenil La participación, la formación y el debate a disposición de los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. Vamos a esperar que el debate que vamos a estar hoy desarrollando sea muy animado, controvertido, reflexivo y sugerente. Y que contemos no solo con las aportaciones que podéis hacer cuando terminemos la parte de las exposiciones mediante vuestras intervenciones, sino también los que nos están siguiendo en este momento a través del canal de streaming, en la página juventudfuella.com, y aporten, nos den sus aportaciones a través del hashtag Ateneo Joven en la red social Twitter. Porque precisamente de lo que hemos venido a hablar hoy, y lo que vamos a hacer es de participación, de participación juvenil. Para eso han venido a hablar en esta charla Ricardo Ibarra, que es el presidente del Consejo de España, y nuestro Raúl, Raúl Hernández, el presidente del Consejo Local, del Consejo de Fuerza Brata. ¿Qué duda cabe que la participación juvenil es un indicador de democracia? Lo es porque además, en su sentido radical, en su sentido literal, es una escuela de ciudadanía. Forma ciudadanos y ciudadanas, no idiotas. Para los griegos antiguos, el idiota era aquel que se desentendía, que no participaba de los asuntos de la vida comunitaria, que solamente se preocupaba de sus asuntos privados, de sus asuntos particulares. De cierta manera, ¿qué cosas tiene la historia, verdad? Hoy día parece que las tornas se han cambiado, y que el individualismo idiota se ha convertido en el sentido común, y parece que se convierte incluso en el modelo de ciudadano respetable. Solo entenderme que la democracia se puede entender, simplificando, haciendo el ejercicio de simplificación, de dos maneras. Por una parte, una definición que la entiende simplemente como un procedimiento institucional de resolución de conflictos, basada en la regla de la mayoría. Basada en una pretendida fórmula de consensos, que dirime las diferencias mediante, por ejemplo, el método formal del voto entre diferentes opciones políticas. Desde mi punto de vista personal, se trata de una definición muy limitada, muy formal y muy reduccionista de la democracia. Hay otras definiciones, y aun entendiendo que esta definición que os he comentado es necesaria, no es suficiente. Esa definición o ese concepto de democracia más clásica y a la vez más exigente, va más allá de los cauces institucionales, donde el ciudadano se entiende que ha de participar de una manera más integral en los asuntos de la vida de la comunidad. Podríamos decir, de alguna manera, de un modo vivencial, vinculada a la convivencia social, como por ejemplo son la participación en acciones colectivas, en asociaciones, entendidas de una manera altruista y voluntaria, y que desde mi punto de vista, es la mejor manera de construir ese capital social, tan importante para que la democracia no sea simplemente un cauce institucional, sino realmente una democracia participada, viva. Parece que hoy día la sociedad actual desincentiva, parece casi que penaliza la participación basada en la clave altruista. Y eso, que no nos quepa la menor duda, debilita la democracia. La democracia, más allá de la consideración formal institucional, requiere que los bríos de los jóvenes, las necesidades, los valores y sus miradas, sean incorporadas. Y si los organismos juveniles, autónomos de participación, el tejido asociativo, los movimientos sociales y las ONGs, tienen un papel central, permitidme como responsable político, la medida que es el papel que me toca, en esta mesa como concejal de juventud, que no menos importante también lo es, la iniciativa política desde las instituciones, especialmente por su cercanía de instituciones como las administraciones públicas locales. Ciertamente, la institución no es el todo social, pero tampoco ni puede ni debe ser denostada por un impulso destructivo o nihilista que se experimenta en algunos movimientos actuales. Porque una institución puede desempeñar un papel muy importante a la hora de impulsar la participación juvenil, en positivo potenciar los movimientos sociales y en concreto la participación juvenil. Las concejalías de juventud ciertamente no deben ni pueden suplantar la participación juvenil. Antes bien, su papel ha de ser el de ampliar los espacios y facilitar los recursos para la participación, porque el propósito político debe ser guiar hacia el empoderamiento de los jóvenes. En cierta manera, ayudar al desarrollo autónomo y a la autorrealización de los jóvenes, pero nunca su tutela y mucho menos una relación de tipo vertical. Al menos en Fuenlabrada lo intentamos. No solo nos parece correcta la supresión del Consejo Regional de la Juventud en la Comunidad de Madrid, lo que, a todas luces, es una agresión en toda regla a la juventud. De hecho, la silla vacía que nos está acompañando en esta mesa no es casual. Denuncia una desafección hacia los jóvenes, evidencia un concepto pacato y limitado de la democracia y una mirada política que sospecha de la juventud y de sus capacidades. Nos encontramos en un momento que, por un lado, se ha generado, a través de los medios, un discurso muy negativo en torno a la gente joven y su participación y su capacidad en los asuntos públicos. La juventud, hasta ahora, solo está recibiendo recortes y represión. Lejos de mi intención de manifestar que en Fuenlabrada tengamos receta mágica alguna, pero sí tenemos claras ciertas ideas. La primera, que no hay política pública de juventud sin contar y colaborar con las plataformas asociativas juveniles. En nuestro caso, con el Consejo de la Juventud. Estarían en la práctica condenadas al fracaso. Debemos abrir cauces de participación, experimentar y ensayar con nuevas iniciativas de participación que rompan estereotipos, que rompan modelos y que surjan desde las propias raíces de los jóvenes con su implicación y su construcción colectiva. Y por otra parte, creo que es bueno que los responsables políticos hablen de proyectos políticos. Y el nuestro es una sociedad más justa y más igualitaria. Y eso necesariamente supone el tener en cuenta a los jóvenes. En este momento, por hablar de cosas más concretas que estamos haciendo en Fuenlabrada o que vamos a empezar a hacer, se están dando los primeros pasos en la elaboración de un plan estratégico de juventud. Y tenemos muy clarito que ese paso no va a ser elaborar un mero documento formal, enlatado, tópico y típico. Sino, antes bien, entenderlo como un proceso participativo. Un proceso donde los jóvenes hagan suyo, la participación y sus aportaciones de manera activa. Desde la concejalía, bien a través de mecanismos presenciales, como por ejemplo las mesas temáticas de participación juvenil con formato asambleario en la Semana de la Juventud. Bien incorporando la utilización de las redes sociales y las nuevas tecnologías como un modo de implicar a los jóvenes a través de formularios interactivos y de encuestas de participación. O bien, interviniendo directamente en espacios de socialización de los jóvenes, como los institutos, promoviendo la creación de grupos de debate, lo que pretendemos hacer es que los jóvenes se sientan identificados y que se hagan coprotagonistas en las decisiones públicas. Como un modo no sólo de ejercer lo que entendemos como un derecho fundamental a la participación, sino, antes bien, una manera de legitimarlas, identificarse con ellas y reforzar la democracia en serio. Voy terminando. La participación juvenil no es un tema baladí, no es una cuestión tampoco de marketing, es una cuestión de tomarse en serio la democracia. Democracia actual en serio riesgo de perder calidad institucional y de legitimidad social por una gestión política de un gobierno nacional y de un gobierno regional que están dando la espalda a los jóvenes, lastrados por datos de paro elevado y por duros recortes en derechos educativos, sociales y económicos. Gracias.